¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver qué modo de juego van a poner junto al evento de Guardiana de las Estrellas. La verdad es que es bastante decepcionante, yo me esperaba algo más. Fijaros que le damos a jugar y como veis nos va a aparecer Libro de Hechizos Definitivo, que para los que no sepan qué es, viene a ser que tú puedes utilizar la definitiva de otro campeón. Como veis en la pantalla de carga han puesto este fondo que tenemos aquí. Y fijaros que ahora cuando empieza la partida tenemos cuatro definitivas, solamente a escoger una. Yo por ejemplo voy a utilizar la de Morgana, le damos a confirmar y aquí va a aparecer tu definitiva. Es decir, para poder tirar la definitiva de Morgana tengo que pulsar la D. Y después en la F tenemos otro hechizo de invocador, yo en mi caso utilizo Destello. Fijaros que también han hecho aquí un cambio en la voz, como veis tiene voz de Guardiana de las Estrellas. Y como veis a los súbditos también le han cambiado la estética, ahora es más tipo Guardiana de las Estrellas. Pues como podéis ver Riot, ni siquiera se curran los eventos más importantes del año. Simplemente te ponen un modo que ya sea existente, como puede ser Libro de Hechizos, le dan aquí unos pequeños retoques de Guardiana de las Estrellas y ya está. Yo personalmente me he llevado una decepción porque pensaba que igual incorporarían el evento de Invasión, que era prácticamente Jugadores vs Máquina. Y estaba muy guapo porque era un mapa totalmente distinto en el que había distintos niveles. Aquí os dejo un vídeo por si queréis echarle un vistazo al modo del que hablo. Y nada más gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.